... ...un susto mayor al guardameta del Hércules... ...la rueda, la pelota para Gallego... ...atención, llegó desde atrás Paquito... ...y el balón se pierde directamente a saque de esquina... ...será el primero que vote en este segundo tiempo... ...el conjunto andaluz... ...y recuerden que la primera parte de todos los saques de esquina... ...o casi todos han originado situaciones de mucho peligro... ...en la portería de Falagán... ...sobre todo los votados por el mismo hombre que lo va a ejecutar ahora... ...y izquierdo... ...lo que pasa es que ahora no le da el sol al portero del Hércules... ...no, no, no, ya está todo el campo en sombra... ...ahí tiene a Falagán, evidentemente ya sin gorra... ...ahí está izquierdo, despeja Falagán, la pelota para Chumilla... ...tiene que despejar Barbero... ...pero nuevamente habrá saque de esquina... ...a favor del equipo local, aunque sea balón parado... ...lo cierto es que estas jugadas están metiendo al Hércules en su área... ...sí porque le están subiendo los cornes perfectos, ¿no?... ...lo sacan siempre al primer palo... ...y la verdad que un corne sacado al primer palo crea mucha incertidumbre como este ahora... ...despeja nuevamente Falagán, la pelota para Chumilla... ...el balón para Gallego... ...mete la pierna Barbero... ...y otra vez lo mismo, es decir, otra vez saque de esquina a favor del Real Caen... ...el tercero que va a votar, izquierdo... ...a ver si llega ahora el gol... ...el público anima a lo suyo... ...el izquierdo que pone ya la pelota al juego... ...el remate final ha sido... ...de Fernando... ...habrá saque de puerta a favor del Hércules... ...cuando este hombre, Falagán, se quejaba... ...de que había sufrido, según él, falta... No, 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 para nada, para nada... ...los jugadores van buscando el balón... ...a medida que el partido avance... ...las fuerzas faltan y realmente las acciones son de otro tipo... ...de otro carácter y debe de mostrar la tarjeta... ...debe de salir la tarjeta para que los jugadores se sientan controlados... ...pues es el Jaén el que vuelve a insistir... ...espeja Ferreras... ...presiona Chumilla ante Dukanovich... ...y ahí falta el jugador quien se sube... ...en el plano ofensivo el peligro... ...y creo que en ese aspecto lo están teniendo bastante claro hasta ahora... ...y que no pierdan la compostura ahí atrás... ...¿Usted sería el partidario de hacer algún cambio ya? Yo creo que sea el jugador que lo tiene que hacer... ...pero normalmente sí, sí, probablemente lo haga... ...porque quizás le falte... ...tiene dos hombres de gol arriba, Apuche... ...que jugando muy pocos minutos lleva un margen de goles muy interesante... ...un hombre que le han hecho dos, tres penaltis, lleva cuatro goles... ...y Rodri, que bueno, que también a pesar de que es un hombre que ha estado un poco al margen... ...pues también tiene una calidad delante de portería buenísima... ...yo pienso que probablemente sea uno de los dos hombres que puedan salir... ...aunque Manolo Jiménez no es muy dado a hacer cambios tan pronto, ¿no? ...sempre suele esperar a los 15, 20 minutos últimos de cuarentena... ...por lo que comentábamos antes, yo creo que él también se da cuenta de que ya empiezan a faltar la fuerza... ...y es conveniente que aparezcan las tarjetas para, insisto... ...o sea, los jugadores sean conscientes de que el árbitro en cualquier momento... ...puede tomar decisiones que nadie quiere. ...pues se han producido dos cambios... ...uno en el conjunto fieniense, la entrada en el terreno de juego de Rodri... ...en sustitución de Vicente Herrero... ...y en el conjunto del Hércules ha entrado Rodríguez, Eduardo Rodríguez... ...el dorsal número 14 en sustitución de Álex Pascual... ...es decir, dos delanteros que acaban de tener... ...por parte de sus entrenadores la oportunidad de ingresar en cancha... ...sacó la falta Paquito... ...va a dejar que saca... ...Cabanillas, el centro, lo despejó Fernando... ...el balón lo busca Rueda, tiene delante a Bísnik... ...tocó Bísnik y por tanto el balón favorece al Jaén, lo pondrá en juego... ...Rueda, que finalmente se lo va a dejar a Basualdo... ...que optó por combinar con Cabanillas, devuelve Cabanillas a Basualdo... ...el centro de este busca Rodri... ...va a recibir, aunque antes llegó la pierna de Lledó... ...habrá saque de esquina... ...será el décimo en todo el partido... ...el cuarto en el segundo tiempo y tienen a Rodri... ...un hombre que con sus goles... ...logró el ascenso del Real Jaén a la división de plata del fútbol español... ...y de ahí que el público le guarde un especial cariño... ...y por eso decía Antonio Bustos que había varios aficionados que ya reclamaban... ...la presencia de Rodri en el terreno de juego... ...ahí está el saque nuevamente de izquierdo... ...la pelota de Chumilla... ...fuera... ...qué oportunidad para Chumilla... ...qué pena Juanjo Elcuero nuevamente saque de puerta para el Hércules... ...la verdad es que Izquierdo está teniendo un día impresionante... ...esos córneres los saca de una forma tan perfecta... ...que es que son dificilísimos de defender... ...estas formas también un poco incomprensibles... ...que el Hércules en equipo con esas experiencias... ...no sepa que el Jaén tiene dos jugadores que sacan los córneres también... ...y los defiendan de otra forma... ...porque es que prácticamente en todo el Real Jaén ha creado peligro... ...la pena es que bueno... ...ese disparo de Chumilla le ha faltado un poco... ...no ha podido llegar Rodri a esa pelota... ...se ha recuperado el Hércules... ...juega por mediación de Palomino... ...en el cruce perfectamente Fernando llevándose la pelota... ...va a jugar con Gallego... ...la pelota para Basualdo... ...cadió el jugador argentino del... ...el Jaén... ...va a jugar Basualdo... ...recibe Fernando... ...busca Rodri... ...en control de Viznik... ...aunque le arrebata la pelota a Rueda... ...y el disparo de este se pierde... ...directamente... ...el empate era buenísimo... ...pero hoy por hoy... ...ya casi se queda un poco corto... ...sobre todo porque encima... ...hay partido en esta semana... ...con mucha responsabilidad y difícil... ...el Rayo y el Real no van a ser equipos fáciles... ...entonces hay que ganar algunos... ...si nos vamos a conformar con los empates... ...al final no, te quedas atrás... ...ha empatado el Leganés en el vivero... ...Badajoz 1, Leganés 1... ...y por cierto... ...si el Jaén gana este partido... ...y mañana cae derrotado el Numancia... ...en el Sánchez Pijuán... ...siempre que el Jerez no gane en casa... ...el equipo de la victoria... ...podría salir de la zona de descenso... ...pero el principal punto es que el Jaén gane... ...y para eso le restan 22 minutos... ...para conseguir un gol... ...que le pueda dar los 3 puntos en litigio... ...el último en tocar ha sido... ...Rodríguez por tanto habrá saque de banda favorable... ...al conjunto del Jaén... ...ahí está Cabanillas... ...que va a ser quien ponga la pelota en juego... ...volvió a impulsar en esta ocasión David... ...nuevamente se repite la jugada... ...Cabanillas... ...buscaba... ...al jugador del conjunto... ...del Real Jaén... ...Basualdo... ...al saque de banda otra vez... ...el Rodríguez en control ahora... ...está buscando un compañero... ...encuentra a Basualdo... ...este juega con Chubilla... ...el centro de este no llega a rueda... ...porque se anticipó... ...ahí lo ven... ...el guardameta Falagán... ...puso ya la pelota en juego... ...tienen la repetición de esa acción... ...posición correcta... ...sí... ...juzgada correcta... ...perdón... ...Chubilla está un poco tocado... ...me da la impresión de que le ha perdido el cambio al míster... ...ahí se acerca Melgar... ...y no sería nada extraño que saliera a Chubilla... ...porque le ha hecho un gesto como si ahora lo está haciendo... ...está haciendo estiramiento y es que algo le molesta a eso... ...Efectivamente por Chubilla... ...segundo cambio que efectúa el... ...Real Jaén... ...que interpretación le podemos dar a... ...a este cambio Juanjo... ...bueno... ...se ha producido por lesión... ...y ahora pues el míster tendrá que improvisar... ...pero probablemente... ...Melgar es un jugador que se adapta a todas las posiciones... ...entonces... ...vamos a ver donde se coloca... ...probablemente sea un poco por la derecha... ...o incluso... ...delante de Basualdo... ...y sea un poco rueda el hombre que juegue ahí con Rodri... ...un poquito arrancando desde atrás... ...parece ser que... ...se coloca por la derecha quizás... ...juegue Basualdo y Gallego por el centro... ...siga jugando por el centro... ...Macoles en segunda división... ...se adelanta el Eibar... ...Eibar 1, Albacete 0... ...otro equipo que se puede meter en la lucha por la promoción de ascenso... ...tocó Basualdo... ...tocó Basualdo... ...intenta llegar rueda... ...pero... ...finalmente quien se hizo con el rango tendido en el terreno de juego... ...havia posición antirreglamentaria ahora... ...de Dukanovich... ...y los jugadores del Real Caen que le están diciendo al jugador... ...yugos... ...dentro de este... ...va a perderse directamente a saque de puerta... ...tras haber tocado rueda... ...sería fundamental un triunfo hoy del Real Caen en este partido... ...porque además el calendario que tiene es complicado... ...tocó Basualdo... ...toca a Fernando la pelota para Melgar... ...el disparo de este... ...lo despeja como puede Lledó... ...el balón cruzado de izquierdo... ...ahí, posición antirreglamentaria ahora... ...juega rueda... ...pelota de Gallego... ...se anticipa Paquito... ...toca Fibene... ...salta Paquito otra vez... ...va a controlar Dukanovich... ...para Ferreras... ...y ahí saque de banda favorable... ...al... ...conjunto andaluz... ...y ha faltado poquito para que la patada de... ...Ferreras se la lleve a la cámara, eh... ...pues sí, ha faltado muy, muy, muy poquito, eh... ...ahí está jugando el Real Caen por mediación de Rodri... ...va a buscar un compañero... ...se incorporaba ahí en Melgar... ...pero estuvo acertado David... ...cuidado ahora la contra... ...del Hércules... ...va a jugar David... ...viene delante a Riso... ...y a Rodríguez como compañeros... ...optó por lo mejor para el Caen... ...dársela a Basualdo... ...ahí está el envío de Melgar... ...intenta llegar Rueda... ...pero antes lo hace el... ...y quizás Rueda, Rodri... ...y Basualdo se están quedando un poco atrás... ...y quizás ya el... ...lo que es el bloque defensivo... ...se pueda sentir un poquito dañado... ...pues atención con esta falta que va a votar... ...el equipo del... ...Hércules... ...es el Palomino... ...el hombre que golpee... ...fuera... ...ha tocado Jiménez... ...ha tocado Jiménez... ...además con mucho peligro... ...porque la falta ha estado muy bien sacada... ...y como no ha llegado claro... ...le ha dado un poco con... ...con la cabeza... ...y menos mal que no le aporta... ...ahí tienen la repetición... ...efectivamente... ...tocó Jiménez lo justo... ...para que no llegara Riso... ...a interceptar esa falta... ...peligrosísima... ...contra la portería de Yepes... ...está Riso... ...pero atención... ...porque el Hércules... ...va a votar este... ...saque de esquina... ...que tenían nuevamente la repetición... ...por mediación de Rodríguez... ...la pelota... ...despejada por Fernando... ...insiste el conjunto levantino... ...estiu Canovic... ...el balón de Paquito para Rodríguez... ...el centro de este... ...y detuvo el guardameta Yepes... ...ahí lo tienen... ...el meta aquí en Densa... ...haciéndose con el balón... ...la pelota muy larga... ...tocó Rueda... ...se estaban estorbando... ...Rueda y Rodríguez... ...y atención... ...porque Rueda pugna por el balón... ...el despece en semiglobo... ...es de Ferreras... ...cae Rueda... ...la pelota para Falagán... ...que acaba de salvar... ...en una intervención genial... ...o que hubieran supuesto... ...el primer gol del Jaén... ...a todo esto... ...el público sigue reclamando... ...penalti... ...en esa acción de Ferrera... ...sobre Rueda... ...¿penalti o no? ...sí... ...yo creo que no... ...que el jugador... ...nota el contacto... ...del defensor alicantino... ...y se deja caer... ...tenemos que... ...desdramatizar mucho... ...esta jugada... ...una más que se nota... ...con el contacto... ...se deja caer... ...y por lo tanto... ...en mi opinión... ...no hay penalti... ...atención con el córner... ...y cada vez que hay un saque de esquina... ...es peligro a favor del Jaén... ...juega izquierdo... ...el servicio... ...no llegó Rueda... ...porque se anticipó... ...yedó... ...pero nuevamente... ...hay saque de esquina... ...y ya es el séptimo... ...de este segundo tiempo... ...que va a votar... ...el equipo de Manolo Jiménez... ...ahí tienen otra vez... ...esa jugada... ...para la polémica... ...lanzó izquierdo nuevamente... ...tiene que despejar Falagán... ...pero ha indicado el colegiado... ...falta al portero... ...en esta ocasión... ...había perdido Falagán... ...con insistencia... ...en otro saque de esquina... ...y ahora por fin... ...se le ha concedido Torija Arroyo... ...no sé qué pensará Martín Ovalo... ...tampoco se ve mucho... ...no se ve bien... ...no se ve bien cuando... ...en los últimos partidos... ...en primera división... ...Giner... ...va a hacer su aparición... ...en el minuto 34... ...se va a retirar Palomino... ...se entiende que el Hércules... ...ya va al partido... ...el espate por bueno ¿no? Sí, sí... ...un hombre con experiencia... ...que probablemente... ...aporte algo un poco... ...a la incertidumbre defensiva... ...y... ...sobre todo... ...en los balones... ...arriba ¿no? ...un poco incomprensible... ...gente de altura... ...con experiencia... ...y la cantidad de problemas... ...que le está creando... ...en falta... ...y sobre todo en córner... ...y bueno... ...por el Jaén creo que también... ...va a salir Puche... ...un hombre... ...que bueno... ...que siempre que sale... ...tiene sus ocasiones... ...y que probablemente... ...pues aporte... ...un poquito más de claridad... ...no sé si lo mismo sale... ...por Antonio Rueda... ...que quizás esté un poco cansado... ...y bueno... ...vamos a ver si esa pareja... ...ahí arriba... ...entre Rodri y Puche... ...pudieran darnos la alegría... ...vamos a ver si tienen tiempo... ...porque estamos ya... ...tan solo 10 minutos... ...para la conclusión del partido... ...cuando se le fue la pelota a Ferreras... ...el saque de... ...que va a ser sustituido por Puche... ...bueno... ...evidentemente un síntoma claro... ...de que el... ...el Mister se la va a jugar... ...va a quitar un defensa... ...porque también el Hercule... ...ha quitado un hombre ofensivo... ...y bueno... ...me parece un cambio acertadísimo... ...y a ver si tuviese la suerte... ...que le ha faltado otro partido... ...a Puche... ...que siempre tiene esas ocasiones... ...que siempre está ahí... ...pero que le falta un poquito empujarla... ...y a ver si... ...si la metiese... ...porque además... ...sería... ...eh... ...el tiene un pique especial... ...con... ...y la verdad es que bueno... ...para él personalmente sería... ...un motivo... ...especial de meter un gol... ...a un entrenador que bueno... ...que... ...que... ...en parte le... ...le perjudicó en su carrera deportiva... ...eso para un jugador... ...significa mucho... ...pues revelador... ...el dato que... ...ofrece Juanjo Torres... ...nuestro comentarista... ...en el día de hoy... ...cuando ahí tiene... ...marchándose a Cabanillas... ...y... ...dejando su lugar a Puche... ...que es el hombre que...